Quiero cruzar el canal Para ir a ver a mi amor La más hermosa final Que se llama Jujel 2 La más hermosa final Que se llama Jujel 2 Al navegar quiero ver Mariotas en su volar Al navegar quiero ver Mariotas en su volar Y luego mira la luna Cuando se baña en el mar Y luego mira la luna Cuando se baña en el mar Cuando quisiera llegar Y recorrer sus galletas Cuando quisiera llegar Y recorrer sus galletas Luego dormirme en la playa Que cuando niño jugué Luego dormirme en la playa Que cuando niño jugué Bueno, por favor, el nariz Gracias por ver el video.